¡Suscríbete al canal! 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 Y esperar a que las abra y deje la plantilla para que ustedes se puedan encontrar algún dibujito de ahí Pero bueno, eh, tenía nada más que decir, yo me desvío Eh, no se olviden, mi Instagram abajo me debe ser mi plantilla Eh, aquí dejo todo Eh, no sé, recién me tengo que meter una despedida y un saludo Eso ya lo hablaré tal vez con mis amigas a ver si me ayudan con eso Pero bueno, yo diré solo chau, ¿vale? Bueno, chau You'll be my pleasure Settle down in the place of dreams Float away in the scenery Take a backpack of what you need Let's explore the world we see All the dangers have been made of You believe what they say Through the heartache, our stargaze No invasion today We've come this far Through wind and rain alone So take your chances to Embrace the waterfall Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!